Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumarabel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumarabel Sánchez. Ahora es cuando.